el deck de sincrones recibe nuevo soporte recibe una muy buena mejora y además ahora se puede hacer barato también hacía bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings continuamos con los decks de la nueva caja striker expansion esta vez con el deck de yusei el deck de los sincrones que la verdad es que no son muchas nuevas cartas literalmente nada más es esta ur pero que les voy a decir que no es tan necesario obviamente la tienes si ponla parte va a ser un sustituto en caso de las únicas que si son necesarias es una copia de ésta sí o sí y posiblemente una copia de ésta son dos cartas cerres así que lo consigues barato barato lo demás es una copia de la estructura de nexus que incluye una de estas una de éstas una de éstas y también la segunda copa la puedes obtener en la misma caja si es que te sale y también te incluye el fórmula sincron junk y el stardust entonces por mil gemas obtienes muchas cosas de este deck y además la pico box que te incluye ésta más ésta te recomiendo las tres copias de ésta sí pero en caso de que no quieras abrir tanto esa pico puedes poner de que dos y dos o dos y uno incluso pero sí ésta sí es muy buena tenerla ahorita la voy a explicar el por qué y además también viene esta cosa y bueno ésta es de eventos según yo sí recompensa de misión permanente entonces nada más se van a las misiones y listo en las misiones van a encontrar tanto esta carta digo si es que aún no la tienen esta carta como la habilidad déjeme irme a mostrarlo misiones aquí en las fases permanentes en la última pestaña y aquí pueden ver todas las habilidades nuevas estás viendo este vídeo después simplemente filtra por habilidades y te vas a dar cuenta que están separadas por mundos primero que nada son las del mundo de dm luego se pasan a gx y luego así sucesivamente entonces ahí puedes buscar las habilidades que necesites y bueno en caso de que estés buscando una carta nada más le pones carta y ahí te aparecen las cartas de misiones ahí te va a aparecer el shooting que acabamos de ver en el deck entonces alrededor de unas siete mil ocho mil gemas vas a estar gastando para poder armar este deck en sí lo esencial de este deck porque todas las demás cartas son puramente estables que tú puedes cambiar por lo que tú tengas a solamente se me va a mencionar el guerrero que regresa vivo estas son con fichas como es una caja muy vieja fichitas de caja listo pero y tu play también así siete mil ocho mil gemas más o menos puede ser menos puede ser poquito más para los que no tengan mucho tiempo en juego seguramente van a decir no es muy caro pero no créanme todos los que han tenido mucho tiempo en el juego van a decir si eso es muy barato con que sea menos de diez mil gemas es muy barato va entonces ahora sí explicación rápida del deck primero que nada la habilidad al principio del duelo se coloca la carta de campo el crucero de la luz de las estrellas en tu campo y también se manda el convertidor el único que tenemos en el deck al cementerio si quieres puedes poner una segunda copia de alguno de estos digo quieres simplemente por si te lo destruyen pero bueno la habilidad no restringe a que no podamos invocar ningún monstruo en modo especial excepto basura sincron o monstruos de sincronía de luz y viento con dos mil quinientos tres mil trescientos o cuatro mil de ataque pues ahí tengan cuidado con su extra deck de hecho creo que el speed droid de dos mil quinientos se puede poner así que podrían meterlo de hecho y dejé un espacio para que metieran lo que ustedes quisieran y si nada más controlamos a dragón de polvo de estrellas o un monstruo de sincronía de nivel 10 podemos jugar el fórmula sincron o la libélula de los tgs fórmula sincron es un cantante que te permite hacer la sincronía en turno oponente y el tg simplemente te separa los monstruos para poder hacer después el cuasa entonces fórmula sincron más que nada es para que vaya en conjunto con el cruce ya que éste te hace una disrupción en el turno rival cuando buscamos un monstruo de sincronía en el turno rival nos permite barajar al deck una carta en el campo entonces muy buena de las mejores disrupciones que tenemos aparte de eso que si dejas a éste por ejemplo vas a tener una negación de monstruos pero bueno el chiste del deck es sacar a nuestro sincronizador de basura por supuesto como esto es una versión free to play nada más tenemos una sola copia pero no hay ningún problema podemos sacarlo con refuerzos de la armada podemos sacarlo también con adelantamiento de sincronía o también con afinación como dije esta es muy buena mucho mejor que afinación porque porque además de sacarte al jonc debido a que puedes mostrar cualquiera de creo que este sin este podemos sacar el jonc directamente buscarlo como si fuera esta pues además también se puede revivir monstruos del cementerio entonces si dejamos en el extra de a una copia de éste podemos revivir a nuestros tardos en caso de eso es lo que lo hace muy bueno y por la cual recomendaría tenerlas tres copias pero bueno igual tenemos la recuperación de esto por si necesitamos volver a ser sincros no hay ningún problema y bueno también otro efecto del cruce es que te puede sacrificar un monstruo por ejemplo invocamos a éste se revive a éste luego lo sacrificamos con el cruce el cantante pues el jonc para invocar a la rueda y a éste nos permite invocar a otro monstruo de manera especial podríamos invocar si tenemos en la mano al mono sincron y eso nos permite sin usar la habilidad convocar al sincron fórmula y bueno creo que ya eso es todo del deck principal ya todo lo demás es staples que puedes cambiar y ahora sí nada más me hace falta decir que podemos cambiar este como dije lo ideal hay siempre la invocación 10 es más como para una disrupción dejar a éste junto con éste y luego pasarte a 10 pero si no tienes a éste no hay ningún problema puedes poner una segunda copia de éste yo sé que en las misiones nada más viene una pero también se vienen en la copa kc en los sobres en una semana de hecho ya en unos días va a empezar y por lo tanto ahí puedes conseguir una segunda copia podríamos poner dos copias de él para que uno nos sirva de escalamiento para poder hacer sincro 10 y el otro nos sirva en caso de emergencia en el extra deck para poder como dije revivir al estar 2 usando el adelantamiento es cierto menos si tienes este con los sí o sí porque si es recomendable tienes una disrupción extra y también si tienes a éste es muy bueno como es basura entra en la categoría de la habilidad y éste puede destruir cartas del oponente así que también es una muy buena opción y bueno como dije dejé un espacio vacío para que ustedes metan lo que quieran nada más recuerden que tiene que ser viento o luz y que tienen que tener cierto ataque déjenme ponerlo de una vez para que ya esté ejemplificado bien y para dejarlo también en la descripción todos los de exemplos dejo en la descripción para que lo puedan copiar más fácilmente igual de los decks anteriores ahí están en el canal creo que hacen falta bien poquitos de ex para subir así que si no se quieren parar de esos videitos recuerden suscribirse al canal activo en el botón de la campanita también pero bueno familia ahora sí los dejo con las repeticiones espero se diviertan vámonos a el primer duelo de nuevo gracias a eggs por habernos pasado todas las repeticiones dimensión de los azules ok es un buen de que es el deck de blue eyes y la habilidad nos tira ya el convertidor y nos pone la el campo entonces blue eyes empieza con su alternativo dimensión de los azules tira el cementerio tira el cementerio a el abismo y sacaneras al monstruo raza el monstruo reviva el abismo para que pueda buscar una carta de fusión preparándose para un siguiente turno y aparte baja un brick brick ice normal vale carta boca abajo final del turno busca otro monstruo busca el espíritu va activa afinación saca al jonk sin crón tiene una carta al cementerio jonk reviva el convertidor alma sucesora se lo quiere quitar pero le hace lanza prohibida al jonk para que pueda quedarse como si nada y así ya no pueda invocar nada simplemente se fue su monstruo vale ya se deshizo de uno ahora si hace el primer sincron el guerrero de basura siempre se me olvida que estos weyes tienen todos animación vale la animación del guerrero de basura el convertidor revive al sincron y se pasa al 8 se pasa al estardos que también tiene su propia animación y ahora sí el crucero habilidad saca esta cosa para en el turno rival poder hacer un sincro y tener con el crucero una disrupción vale busca el alternativo y busca uno normal y primero va a deshacerse de él pero dice no ocultador de efectos te lo niego entonces ahora sí invoca al otro y de una vez ahora sí hace la fórmula invoca el tg crucero se deshace de él pero todavía tiene el blue eyes en la mano como para poder invocar de manera normal pero o sorpresa reinado rojo se lo quita todo simplemente hizo todo eso para deshacerse de más cartas todavía para dejarlo prácticamente sin nada habilidad saca la libélula libélula cambia los monstruos por los que eran y ahora sí puede hacer el límite over axel sincron dos monstruos sincronía más un cantante y nos da el cuásar 4000 ataque negador aparte tiene el overtake para poder recuperar un monstruo pero que iba a recuperar el estardos se iba a recuperar estardos porque enseñó al de la estrella fugaz pues como les dije por eso siempre dejamos a ese en el extra de una copia para que podamos revivir al estardos así nada más vámonos al siguiente duelo que tiene una racha de cuatro empieza esta vez con el cementerio lo suyo sincronizar de basura ok hace todo el combo otra vez vamos a poner un poquito más rápido un guerrero de basura derriba el otro deja el fórmula y coloca dos cartas y listo ahora sí contrato ciclonazo como se lo quita no puedes buscar contrato no tiene una vez fórmula sincron vamos a hacer la derrupción y se lo quita no puede hacer fusión no hay problema limo todavía tiene la fusión y esto puede negar una carta de magia trampa pero nada más en su turno en ponen que está mal traducido vale ahora sí ya en nuestro turno podemos escribir cartas de magia trampa tal es prohibido se lo niega supongo que supongo que leyó el efecto y dijo ah no pues puede negar cuando sea y efectivamente está mal traducido pero nada puede negar en su turno en el turno de él entonces ya ahorita ya puede usar lo que sea pero bueno por si las dudas hizo esto está bien digo para los que leen pues si parecía parecía que fuera así vale revive a todo y ahora sí se va por el limit over axel síncron dragón cuásar adelante sincronía reviva el stardust y espantapájaros se lo detiene pero se lo niega y una vez se deshace al espantapájaros mocos ataque directo y puede volver a atacar todavía un 4000 de daño la verdad es que el atacar con el stardust nada más puede extender bien va así lleva ese duelo siguiente duela so contra un yuma y esta vez va a subir de rangos afinación saca el sincron micro adelante saca el jonk así sincronizador ya está el crucero cambia el sincronizador por este wey y este también puede ser este como si fuera uno normal y ahora sí invoca al otro para sacar al sincrón fórmula sincrón y ya con esto puede hacer un sincro 7 recuerden que este puede ser como si no fuera cantante aparte se revive el otro vale se va el sincro 8 se va al polvo de estrellas y de una vez se va el sincro 10 habilidad también lo separa boom boom vale para que en su turno pueda hacer al otro wey enseñan gonkan los suchips hace el 5 de una vez va a poder negar un efecto activa efecto aunque creo que era el efecto de robar pero activa efecto y le va a negar dice no aquí creo que se pudo haberse esperado él pudo haberse esperado para que él activara su efecto porque de todas maneras en la battle phase no iba a poder activar pero bueno pero aquí está de una vez pero tiene otro 5 en la mano de todas maneras se lo niega en el perro y ya no hay jugada ya no me le quedó el sushi que había mostrado artilugio dice nope lance prohibida se salva prisión dice nope ahora si te lo niego boom y puede atacar varias veces así que GG's easy peasy yellow squeezy y un último duelito vamos a ver es contra casa del cielo contra los nuevos decks tratados ya tiene dos cartas en el cementerio activa va a tirar la tercera ya ya va a poder activar los efectos saca la buscadora vaya a tener bueno ya la cuarta ya la buscadora aparte de buscar va a robar una carta extra busca el monstruo y busca digo robo de otra carta invoca se pone otro wey recupera carta lo bueno es que no es una vez por turno así que eso pueden hacer siempre casa del cielo saca el negador más un robo extra y ahora si deja el otro para poder seguir acelerando acelera aún más el deck saca la carta de magia la carta continua y tiene tres cartas de back row ciclonazo te lo quita y oh es la carta que revive eh pero no sé por qué la activó porque ya una vez todas las cartas te piden que no tengas monstruos en tus zonas de monstruo principal así que cuando revives ya automáticamente se bloqueó sus cartas al menos que sean staples comunes y corrientes vale crucero sacrifica ese para sacar a otro invoca otro hace el formula sincron se activa el efecto de el convertidor revive hace sincron 8 destructor de basura se deshace de una carta del back row de aragón de la estrella fugaz habilidad libélula lo separa de nuevo boom boom y ahora si se va por el axel sincron limit over axel sincron dragón de la estrella fugaz destrona nada más a ese wey no ataca de nuevo o si deja de haberse ataca de nuevo eh impide el efecto de raye si nada más tiene una raye ya era GG no si se ataca de nuevo si nada más tiene una raye ya se acabó lanza prohibida para protegerlo tiene la negadora pero dice no de una vez te lo niego supongo que era el objetivo negarle de una vez esa arrasado a la tumba le quito una carta tiras al cementerio el cabo que no le sirve y ya no puede hacer mucho invoca sincron de basura y ya GG digo tu mamá tenía dos ataques con el de 4000 imposible poder defenderse de eso y bueno familia ese fue el deck espero les haya gustado si fue así no olviden dejarle su buen like al video apoyan muchísimo nada más con eso y no cuesta absolutamente nada pero si si preguntan mi opinión de este deck que si creo que va a ser competitivo sinceramente creo que le hace falta algo o sea ya le dieron un pequeño punch con esa disrupción pero como el meta se ha movido tanto el power creep ha subido mucho pues le hace falta un poco ahora a los sincrones esperemos que pronto le saquen más soporte para que puedan hacer algo más pero bueno ya lo estaré leyendo en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo nos mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye 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 bye